Música Emergencia 911, policía Hay que entraron ladrones a cada par de mi casa Por favor ¿Se le manda personal para el lugar, señor? Urgente A las 5 de la mañana ingresa un llamado al centro de monitoreo en el cual daban cuenta que en un domicilio ubicado en calle Lucas Córdoba al 900 se estaba cometiendo un robo Se comisionan a los móviles y cuando llegan sorprenden a dos personas que salían corriendo desde el interior de un domicilio cargándonos unos elementos Tras una corta persecución logran reducirlos A uno le secuestran una mochila en cuyo interior tenían una notebook electrodomésticos, prendas de vestir y al otro individuo le secuestran un morral en el cual tenían en el interior una computadora, una impresora un monitor, un CPU Todos estos elementos fueron secuestrados y conducidos a estas personas a la comisaría seccional sexta en donde quedaron aprendidos por la causa de robo Gracias a la colaboración de un vecino que llamó cuando estaba sucediendo esto inmediatamente se hicieron presentes los móviles cabe destacar que los moradores no estaban en el domicilio estaban de vacaciones en los valles calchaquiles así que bueno, se logró recuperar los elementos y frutar este ilícito